Los agricultores siguen siendo importantes en temas electorales y usted va a ver candidatos a las diputaciones, candidatos a la presidencia acercándose y hablando bellezas de los agricultores pero esas políticas agrícolas son construidas en escritorios insisto en ese tema, los políticos no son agricultores no viven de la agricultura, algunos políticos dicen es que soy agricultor bueno pero no viven de eso, entonces nosotros si consideramos que tenemos que ser parte de resolver ese tema y hemos hablado de financiamiento y comercialización en este país la intermediación es abrupta, maltrata a los productores incluso un cultivo como café que es tan importante y gracias a la ley del café por ejemplo el 77% del precio final llega al productor pero eso no pasa en los demás cultivos pero entonces si lo consideramos necesario escuchar de las candidatas y candidatas presidenciales cuál es su posición real con agricultura a este país así de enfático fue Luis Romancha con presidente COPE San Jerónimo y dirigente de Pérez Celedón pues afirma que los diferentes candidatos presidenciales no están incluyendo el tema agro dentro de los ejes principales o sea porque aquí han venido algunos y los hemos escuchado y es muy superficial lo que se habla en agricultura hoy nosotros somos prácticamente 250 mil agricultores directos más lo que se genera de indirectos anda alrededor de 500 mil empleos con lo que eso repercute en la economía entonces si nos ocupa ese tema y creemos y consideramos que los agricultores tenemos que ser más maliciosos no podemos ser tan sumisos en el sentido de aplaudirle a todos hoy hay candidatos presidenciales diciendo que es importante entrar al alianza pacífico donde hemos dicho que es lo nefasto sería lo más nefasto si agricultura se toca con alianza pacífico sopli vámonos como decimos popularmente Chacón dijo que la agricultura es el motor para salir adelante en pandemia como ya lo hemos reiterado en otras ocasiones si en pandemia no entendemos que agricultura sigue siendo el motor a la par de tener una buena salud entonces no lo vamos a lograr entender nunca hoy todos ustedes escuchan hablar a todos los candidatos y todos los candidatos de generación de empleo a través del turismo bueno a este país va a venir gente va a venir de todo el mundo gente con una inseguridad porque nadie va a aguantar hambre o sea la gente va a resolver el tema de comida de algún lado asimismo mencionó los recortes que se le quieren hacer al presupuesto del ministerio de agricultura y ganadería y nos preocupa mucho Carmen el tema de la asamblea legislativa por ejemplo el presupuesto del ministerio de agricultura entonces vamos recortando las acciones del ministerio de agricultura y por ejemplo un tema trascendental fitosanitario nosotros hemos hablado del tema zoosanitario y el tema fitosanitario todo lo que tiene que ver con el tema de transabilidad en el tema de animales y Costa Rica mantiene esa posición fuerte en esa línea y el tema de fitosanitario todo lo que tiene que ver con plantas y qué pasa con esto lo que tiene que ver con plagas y demás hoy y esto de los tratados de libre comercio es muy interesante hoy tenemos una demanda presentada desde el gobierno anterior por el tema de aguacate y demostrado técnicamente que había una plaga que se llama mancha del sol y estamos demandados por los importadores pero Carmen los importadores no son de otro planeta son de Costa Rica pero el problema es que son 10, 11 o 12 importadores con respecto a miles de productores que tenemos en este país de esta manera el dirigente defendió al sector agropecuario